¿Qué rollo? ¿Qué rollo gente? Me presento, soy el Coyote, el Coyote 45, lo pueden encontrar en el Playstation, y este es mi primer episodio de mi podcast, La Hora del Coyote. Este programa está lleno de mierda, así que si no quieren salir embarrados, pues ya cierran este podcast porque te van a embarrar, si juegas con mierda, te vas a embarrar, eres como un mono, se te sale el mojón del ano, lo agarras y se lo agarras a una persona, algo así más o menos va a ser este programa. Yo soy de México, de la zona norte, y pertenezco al otro podcast que es el Simposio, el Simposio BMX, para que lo busquen también en Anchor y en YouTube. Simposio Verso. El Simposio Verso. Entonces, allá en el Simposio tengo una sección muy perra que se llama el Coyote Cuenta. Pero, creo que necesitamos levantar más el Coyote, así que, voy con la primera historia del día. Huevón, de verdad que ya no puedo más. Cada que me sale Flourish a My Little Pony, me excito demasiado. Se me pone la tula dura, bien rígida. Ayer, estaba en la cocina, y a veces en la familiar. Entonces, puta, tuve que ir con la verga bien parada, porque me salió Flourish a My Little Pony en la serie. Ya no sé qué hacer. Veo a Flourish a My Little Pony y quiero meterle la tula entre las nalgas. Darle cachetadas hasta dejarlas rojas de verdad. No puedo más, me excito demasiado. Quiero chuparle la espalda, quiero que me haga una paja con esos cascos de mula. No sé, me excito demasiado, y eso me afecta en el disfrute de la serie. Ya van tres capítulos que me tocan, y ya no puedo. Tengo que ir al baño a masturbarme porque me excito demasiado con esa melena rosa. Huevón. No sé, me la quiero coger bien duro. Cada que la veo, y hace ese yay, es un placer para mi oído. Y mi pija, ya no sé qué hacer. Ojalá me ayuden con mi problema. Uuuh. Sí, aquí tengo unos invitados. Pueden comentar un poco de la historia, a ver qué les parece. Hola, hola niños. Yo soy el manager productor de los podcasts del Simposiverto. Soy el Jesus. Y nada, este programa es de este pendejo. Por eso estamos callados. Por eso están callados. Yo voy a estar con mi intención antes. Estaba a acordar la historia. Ok. Bueno, fíjate que ya he escuchado esa historia, pero pues no tan detalladamente. Ya he escuchado historias de, oh, pinche Pinkie Pie, y todo así. Sí, bueno. Quiero recargarte algo. ¿Qué? Esto. Ok, solo puedo grabar podcast de 30 minutos en Anchor. En Anchor, pero si que este, por eso te decía, te pasó el audio. Ya nomás le subo la mezcla y lo subo esto. Sí, sí, nada, no creo que tarde tanto. Ok. Sí. Siguiente historia. La siguiente historia se titula 16 años y fumo marihuana. 16 años fumo marihuana. Salgo de casa cada mañana. Prendo mi churro y nunca me ha detenido la policía. ¿Cómo ha de ser estar en la cárcel? Empiezo a divagar mientras camino de mi escuela a mi casa. Mi compañero lleva una hora hablándome. No sé de qué vergas me habla. Estamos bien grifos. Le trato de poner atención a mi compa. Pura mamada de que tiene el hocico bien seco. Yo también. Le doy el último jale a la valla. Suena una sirena de policía. Bien paniqueado, aviento la valla. Mi compa se queda tieso. Pasa la patrulla al lado de nosotros. ¿Qué andan haciendo, chavos? Por regresando de la escuela, ¿qué más? Ah, jale y ¿por qué los ojos están rojos? A ver en Shadow va a ver una revisión. Puta madre. Eso es ilegal. También es ilegal lo que hacía, pero no mames. Las empiezo a revisar. Algo anda mal. Encuentro el mota en la mochila de mi compa. Puta madre. Me tiemblan los labios. No mames. Me va a dar la pálida. ¿Qué es esto, hijo? ¿Por qué andan cargando con esto? Mi compa dice que no es de él. Ay, morro, a este pendejo. ¿Ahora vas a decir que te la metimos nosotros? Pues sí. Le meten un putazo a mi compa. ¿Y tú qué, güey? ¿También quieres uno? No, oficial. Ando bien paniqueado. A ver, pues no hagan la larga. Ya saben. Si no quieren subirse, váyanse mochando o van al MP. Me pinche chamaco, ahorita te bajo de tu nube. Nos pegan hasta subirnos en la patrulla. Ahora a ver, hijos de la chingada. Van a ver cuando lleguen al MP. Llegamos y nos procesan. Nos meten a los separos. Hay un güey que nos está grito y grito de cosas. Me dice que si no le doy los tenis valió verga. Me los quito. Mi compa está llorando. No. Yo también quiero llorar. Me quedé sin tenis y mi compa hasta el pantalón le quitaron. Se resistió, pero lo berguearon. Chale. Llega mi jefa bien emputada. Nos sacan a ese en el papeleo. Voy a salir. Pago la fianza. Dejo mi compra. Chale. Pobre güey. Mi pedo. Ya no aguanto estar ahí. Sí jefa, ya me portaré bien. Ya no volveré a fumar mota. Deja de regañarme. Sí mamá, soy una decepción. Es la última vez. Está bien. Ya no saldré e irás por mí. Han pasado semanas. Ya regreso de nuevo solo de la escuela. Mi compa anda sentido. Le hablo y le digo que me perdone. Me ofrece un churro de mota para volver a tener una amistad de aquellas. Se lo acepto sin pedos. Carnales de nuevo. Regresamos caminando. Prendo el toque. Suena una sirena de patrulla atrás de nosotros. 16 años y fumo mota. Güey, esa historia. Te la dedico. Sí, no. Nosotros sabemos por qué. Sí, muero. Ahora, vamos a... Ay, me acordaste. Es una cagada. Sí. Para decir mis cagadas. Vamos a ver la última historia de lo que yo te cuento. De estas historias cortas, bonitas, para toda la familia. Se titula... Dios no existe. Tomen coca, chicos. Dios no existe. Te hice tu profesor de filosofía. En la preparatoria, mientras todos se rían en carcajadas. Desde entonces, basas toda tu personalidad en ello. Te haces carismático por tus chistes herejes y vives egoístamente creyendo tener la razón sobre la vida después de la muerte. Decides dedicarte a lo que te gusta. Estudias cocina, pero vives de la riqueza de tus padres y usas tu talento solo para ti mismo. Una tarde, que ibas a Tailandia a un curso de comida oriental y de paso a ver a menores de edad. Tu Boeing 737 en el que viajabas caía a pedazos. Mientras te desplomas, lamentas que tu última comida fuera un pollo de avión. Las llamas consumen tu cuerpo y después de un dolor indescriptible empiezas a sentir un placer inmenso. Ves la casa de tu abuela, donde pasaste muchos años de tu infancia. Tu primera casa antes de que tus padres se divorciaran. El patio de la escuela primaria en la que fuiste y pronto no ves nada. Solo la eternidad. Escuchas la voz del A penetrar todos tus seis sentidos. No lo entiendes porque no hablas musulmán. Sientes un calor muy hogareño y te sientes protegido hasta que eres expulsado de la matriz de tu madre. Apenas se puedes abrir los ojos. ¿Ratas? Tus hermanos son ocho ratas bebés llenas de sangre y mierda luchando por abrir los ojos chillando y lidiando con haber nacido. Mientras reflexionas sobre la existencia del karma, piensas en que no debiste haberle hecho caso ciegamente a lo que decían tus propios. Dios no existe. Sí entienden, ¿no? O sea, este vato es ratatúil, güey. Sí, sí, sí. Es ratatúil. Sí. El güey estudia cocina y reencarna en una rata. A la mierda. Sí. Es ratatúil. Es ratatón. Sí. Esto es parte de lo que encontrarán con el Coyote. Sí. Historias bonitas para toda la familia. Y ahora, quiero hablarles de otro tema. Algo así ya más... Más en onda, ya no he leído. Es sobre la toma de decisiones. ¿Ok? Y me dirán, Coyote, ¿por qué vas a hablar de un tema tan pendejo? Porque las decisiones que tomamos son decisiones pendejas. Recordando un poco alberguillas, para los que no conocen el alberguillas, para los que no en YouTube, así pónganle, elberguillas. Episodio 1, o en como... 10, creo. Están chingones, tienen que verlo. Todo el mundo que habla español tiene que ver elberguillas. Y más si son del norte de México. O del sur de Estados Unidos. Ok. Hay un personaje que dice, que dice, güey, cuando tienes un pinche problema, te podrás drogar, te podrás emborrachar, te podrás distraer. Pero nada más es cuestión de que te sientas a cagar y te acuerdas del pinche problema. Sí, o sea, ya, ya, ya te cogiste la prostituta, ya se te acabó tu mota, ya se te fue el internet, porque tu compa lo desconectó. Entonces, estás sentado cagando y te acuerdas de tu problema y te enojas. ¿Qué problema te gusta que tengas, güey? Le debes a Coppel, güey. Le debes a Coppel dos mil pesos. Pero esos dos mil pesos hicieron que entraras a Uro y crédito, güey. Porque eres un irresponsable y nunca le pudiste pagar. Entonces, estás acá en la pendeja drogado y luego estás molesto y dices, güey, quiero sacar un carro para meterme a Uber, pero no puedo porque no tengo crédito. ¿Qué es lo que haces? Estás enojado. Vas con tu tío, le robas el tanque de gas y ves y lo vendes por trescientos pesos. Pero como eres drogadicto, gastas de esos trescientos pesos cien pesos en piedra. Entonces, ahora eres un drogadicto piedroso que se hizo más piedroso y más adicto porque le debes dos mil pesos a Coppel, güey. Ve, güey, cómo toca, güey. ¿Y por qué? Porque tomaste una decisión en un estado donde tenías sustancias efervescentes e insalubles. Efervescentes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahorita. Efervescente, ni que fuera gas. No sé. Que fuera coca. Yo ahorita tengo sustancias efervescentes en mi cuerpo. Gracias. Me acabo de tener una coca de... Yo también tengo me sustancias efervescentes. 55 mililitros. No te retienes más sustancias, güey. Sí, o sea, güey, valió verga. Te hiciste piedroso porque le debes a Coppel, güey. Tomaste una decisión en un momento. Y fíjate, güey, que los mexicanos somos la verga para tomar decisiones culeras, güey. Ahí está la decisión, güey. Vamos a cambiarle. No le robaste tu trastorno de gas. Pero le debes dos mil pesos a Coppel y vas caminando. Acá, te bajas el camión y luego te dicen Electra está dando créditos a todos. Y dices, ah, qué jingón, voy a Electra y se ha comprado un trastorno de cinco mil pesos y le pago a Coppel. Pero eres un pendejo, güey, porque no le vas a pagar ni a Coppel y te vas a gastar esos cinco mil pesos dos mil quinientos en piedra y dos mil quinientos en putas. Y ya, güey. Ya, otras no tienes dinero y ahora debes siete mil pesos, güey. ¿Por qué? Porque eres un pendejo, güey. Ni para... El peor consejo que puedes tomar, güey, es sacar un préstamo para pagar otro. Eso es una pendejada, güey. Debes más dinero de lo que inicialmente debías. Y luego, como eres mexicano, güey, eres un pendejo y no vas a pagar nada, te vas a gastar, o sea, que sigues contando deudas, güey. Esa es otra decisión estúpida. Pero imagínate, güey. Estás acá con tus compas, güey, en la pedra. Son las cuatro de la mañana. Una de tus compas se andea y quiere marear a tu compa el pendejo, güey. Ese es un problema que vas a solucionar en caliente, güey. Vas a agarrar una birria y le has asesinado, güey. Y vas a calmar al pedro, güey. En cinco segundos, güey. Te trataste cinco segundos en calmar a un pedro. Así de chingones somos para tomar decisiones de problemas al instante. Pero si te dicen, güey, tienes que hacer tu examen profesional, tienes un año para prepararte, te la pasas jalándote el pito con un sachichón todo el año, güey. Y jalarte el pito con un sachichón puede dar como coger, para si no sabían. ¿Pero ya has hecho? No. No, 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 no. Yo no había... Yo no había... ¿Profe? ¿Me sientes rico? No, no, no. No sé dónde lo vi, güey. Creo que en el Verguillas también. Sí, creo que lo hice a Teresa Lourdes Larga, güey. Cabarse el pito con un sachichón que anda como coger. Sí. Pero te la pasas todo el año pendejando, güey. Porque decidiste enfocarte en tu autoexploración femenina o masculina, güey. No, no, no. Si es mujer, ¿cómo se va a generar el pito que no está chichón? Las mujeres tienen pito, güey. Es un minitito, pero no cabe en un sachichón, güey. Ay, chingue. Las mujeres tienen pito, güey. Las que tú conozcan son dos mujeres. ¿Qué, güey? ¿Qué pendejo? ¿Qué, güey? Nos acabamos de echar a la comunidad. Malas decisiones. Malas decisiones, güey. O sea, ese es el tema, güey. Lo acabas de decir, güey. Sí tienen, güey. ¿Qué chingado va a saber si nunca le ha hecho palpito a la mujer? Sí, o sea, tomas la mala decisión de no estudiar, güey. Y ya, güey. Nos desditolaste, güey. O sea, así, güey. Son unas pinches malas decisiones. Hay un dicho que dice, nunca tomes decisiones importantes ni cuando estás muy feliz ni cuando estás muy contento. ¿Por qué? ¿Nunca te ha pasado que estás acá con tu familia en Navidad y tienes a tu tío pedo que viene del Chucu que te da 100 dólares? Venga, mijo. Yo nunca le doy nada y yo lo quiero un chingo. Venga, mijo. Cúmprese. Hay unas papitas. Te haces 100 dólares, güey. Entonces tú dices, ya chingué. Lo que tú no sabes, güey, es que ya esos 100 dólares, güey, iban a ver y verga porque era el único que traía allá. Entonces necesitas echarle gasolina. Pero el siguiente, güey, se va a pelear con tu papá que por los pinches terrenos y que la verga y que no tiene ni cómo regresarse a Estados Unidos. Y tú, chingando todas unas papitas, güey. Pero tú no tienes la culpa, güey. Sino que tu tío estaba alcoholizado y estaba feliz de verte y te dieron los últimos 100 dólares que traía, güey. ¿A la tormenta pasó? No. No, güey. Aparecen. Estás hablando de experiencias que no conoces, güey. Cállese a la verga, güey. Cuando usted hace un pinche programa, usted habla de lo que conoce, güey, lo que conoce, güey. ¿O qué? Sí. O cuando estás muy enojado, güey. De que dicen, ah, pinche jale culero que tengo, güey. Pinche jale culero, no me valoran ni la verga. Y luego te sales, güey. Te das cuenta que te trataban colero porque te querían hacer subgerente, güey. Y querían ver si puedes manejar la presión, güey. Entonces, como no pudiste manejar la presión, renunciaste y abandonaste el trabajo en una época difícil, entonces no consigues hizo tu trabajo y le robas el tanque de gas a tu tío, güey, y lo vendes por 300 pesos y te haces piedroso, güey. O sea, ve, güey, ¿cómo todas tus malas decisiones te lo pueden terminar en la piedra, güey? Y si tú eres tío de alguien, güey, ponle el candado a tu tanque de gas, güey. Porque nunca sabes cuando tu sobrino la va a cagar y se va a hacer piedroso, güey. Entonces, esa es una parte de los consejos que les quiero dar, güey. Nunca tomen decisiones a los pendejos. Aunque sean mexicanos, no las tomen. Hagan un esfuerzo acá mínimo. Güey, pero es que eso es algo muy mexicano. Y luego, ¿qué, güey? Pues, ¿de dónde crees que soy? O sea, ¿cómo decirle a una alemana que no mata a Julio? Son malas decisiones, güey. Si vas a matar a Julio, mátalos a todos. Ojo. Sí. Eso dijo Larry Hernández, güey. ¿Para qué me dejaron vivo? Mejor me hubieran matado. Sí, es cierto, pero si le haces el agujete a alguien, pues, mejor terminalo de patada, porque si no, pues, ese va a llegar con algo más agujete que con ti. Entonces, pues, ese es el primer episodio del Coyote. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bueno, sí, pero sigue siendo pura mierda. Quiero mandarle un saludo a Anika Leclerc, que es la primera persona que me dejó acá a favoritos. Sí, tu podcast de Ariana Grande estuvo bien chingón. Yo lo vi cuando lo sacaste y también pues casi todos los he visto, pero sigues echando ganas. veo otros videos también, si hubiera suscriptado y te comento, pero no me vas a encontrar con el Coyote porque este no es mi usuario de YouTube. También quiero agradecerle al simposio porque me ayudó a hacer mi propio programa. Quiero agradecerle al Papa porque no me ha violado todavía. Quiero agradecerle al Diablo que no ofrecería al Papa para la vida. Sí, el Diablo, sin el Diablo, el Papa no existiría y no hubiera tomado la decisión de no violar. Quiero agradecerle a a los amigos pedreros que venden cosas chidas a precios muy baratos. Tanques de gas. Quiero agradecerle a a mi maestra de historia porque no me reprobó. Quiero no, no, no me reprobó. Quiero agradecerle a los borrachos del centro porque nunca me han asaltado. Estuvieron a nada. Estuvieron a nada pero no me asaltaron. Quiero agradecerle a la señora y al señor que hacen el sushi que les queda bien chingón. ¿El sushi? El del centro. Ay. Simón. Quiero agradecerle a Costco porque Costco vende botellas de agua que compra el simposio. Ay. De hecho, no, 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 no. Costco chinga tu madre que es un pendejo. Empresa vendida de mierda. chingón. Uy, pero quiero pan de momento. Tienen plan. Olíralo, Costco. Olíralo, Costco. Costco, me caes bien, Costco. Te agradezco por alimentarme ocasionalmente. Patrocino el simposio. Patrocino el simposio, culo. Quiero mandarle una mentada a las señoras que venden aguas de Costco para la banda de guerra de sus hijos. Sí, que vas acá en el carro y luego te dicen apoyarnos, comprándonos una botella de agua porque mis hijos se van a ir a un concurso de banda de guerra acá, a pinche Europa y necesito 90 mil pesos. Exacto. ¿Cuánto cuesta la botella de agua que usted me quiera dar? Y luego le da 50 centavos y no te dan nada. Entonces póngale precios señora, no esté mamando. Quiero agradecerle al SIDA que no me ha dado. Quiero agradecerle a ti que escuches esto porque eres una persona bonita. Valiosa. Valiosa. En el mercado negro eres muy valiosa. Sí. Quiero agradecerle a los haters que voy a tener porque probablemente sean sociedades comunistas conservadoras y religiosas por no violarme. Sí. ¿Y ellos se levanten el rating? Sí, ellos van a levantar el rating y quiero mandarle una mentada a... a quienes, ¿quiénes se merecen una mentada en este programa? A ti que estás viendo esto porque no me donas dinero perra, basura de mierda. Dame tu dinero perra. Sí, yo soy pobre ni tú un mejor micrófono, necesito un mejor staff y necesito... necesito que te suscribas, que le pongas en favoritos, que compartas esto y que te masturbes con mi voz cuando escuches las historias sobre ratas, bebé. Eso es todo. Yo tengo miedo, güey. Bye. Dije bye, güey. ¡Mártame!